Bienvenidos al tutorial de uso de logotipos e ilustraciones del Brand Center de PortAventura World. El primer paso es introducir nuestro nombre de usuario y la contraseña. Al acceder estarás en la página com, desde donde podrás ver tus últimos favoritos, descarga recientes y las novedades del Brand Center o noticias de la marca en el apartado News. Podremos encontrar en la cabecera el acceso a las secciones que actualmente incorpora el Brand Center. Al hacer clic en logotipos o ilustraciones aparecerán una serie de subapartados que facilitan la búsqueda del contenido concreto en el que estemos interesados. Accediendo a cada uno de ellos podremos encontrar la previsualización de los archivos almacenados. En la izquierda aparecerá una opción para filtrar el material, seleccionando una categoría en el caso de los logotipos y un ámbito en el caso de las ilustraciones. Al abrir el archivo deseado encontraremos una ficha con información detallada sobre éste. Existen dos opciones para descargar el contenido. La primera es haciendo clic directamente sobre el nombre de la opción deseada y la descarga se efectuará automáticamente. La segunda es seleccionando el recuadro a la izquierda de la opción deseada y haciendo clic en Actualizar descargas, en cuyo caso el archivo se almacenará en el carrito de descargas. En la ficha de cada archivo también encontraremos un icono de una estrella que nos permite guardarlo en una carpeta de favoritos, situada en la derecha de la cabecera, desde la que puedes tener accesos directos al contenido más útil para ti. El acceso a la sección de descargas se encuentra situado arriba a la derecha. Podremos descargar varios archivos en formato zip o utilizar la función compartir para enviárselo a un tercero que podrá descargarse el contenido sin necesidad de tener acceso al Brand Center. En la parte superior derecha también se encuentra el acceso a tu perfil, donde puedes cambiar tus datos y contraseñas. Como ves, descargar logotipos e ilustraciones nunca ha sido tan fácil.